Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están todos y todas? Qué emoción, qué orgullo, qué felicidad de estar aquí en Oaxaca y en este recinto tan importante. Por eso no tengo palabras para agradecerle a mi compañero senador Salmón Jara por esta invitación y por esta oportunidad. Saludo a mi amigo el presidente Osvaldo García, presidente municipal de esta ciudad, a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Ricardo, gusto en saludarte. A Laura Estrada, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Oaxaca, diputada, compañera, senadores, senadoras, me da mucho gusto compartir otra vez este informe con ustedes, mis compañeros diputados federales, presidentes municipales, líderes de comunidades y pueblos, el representante, el señor gobernador, el secretario de Turismo, por aquí. Saludo también a mi amigo Adelfo Regino y a todas y a todos ustedes. Hace un año nos comprometimos a hacer historia, a cambiar el régimen político de corrupción y a cambiar también el modelo económico para acabar con la pobreza de todos los mexicanos. A un año de distancia, ustedes verán lo que va a informar aquí el senador Salomón Jara. El trabajo en equipo que hemos venido haciendo, diputados y senadores, cumpliendo a lo que nos comprometimos. La agenda de la Cuarta Transformación. Llevar a nuestro país a un destino diferente del que al parecer los gobiernos anteriores nos querían llevar. Hace unos días tuve la oportunidad de estar en Querétaro, en el Teatro de la República, ahí donde se hizo la Constitución de 1917. Y recordaba cómo ese grupo de legisladores hicieron una Constitución con derechos sociales para el pueblo de México. Y después de eso, entramos en la larga noche del neoliberalismo que se dedicó a desmantelar el Estado de Bienestar y los derechos sociales. Hoy, estos diputados y diputadas, estos senadores y senadoras, somos orgullosamente los legisladores de la Cuarta Transformación, donde ahora se legisla siempre para y en favor del pueblo. nunca más legislar a espaldas de la gente, legislar en favor de unas camarillas, cómplices del poder, legislar para atracar los recursos naturales de nuestro país, nuestra soberanía o no dar derechos como ya se tiene ahora en la Constitución a los pueblos y comunidades. Hace tres semanas tuve una de las experiencias más maravillosas de mi vida, estar aquí presenciando la Guelaguetza. Este lugar, en el lunes del cerro y en su octava, se convierte en un lugar que envía un mensaje, el mensaje de la Guelaguetza a todo el mundo, que significa regalo, unidad, tiempo de compartir. Sabiendo las dificultades que tenemos en esta travesía de la Cuarta Transformación, en lo difícil que es y será todavía consolidar el régimen, el cambio de régimen político, el mensaje de la Guelaguetza es muy oportuno. Y qué bueno, Salomón, que hiciste este evento aquí. Te quedó chiquito por todo el apoyo que sé que tienes en el Estado. Pero quiero resaltar lo importante para México que es en estos momentos y para Oaxaca y para el movimiento en el que participemos, que ese mensaje de hermandad y de unión lo tomemos en serio para que siga avanzando la Cuarta Transformación, para que todos en unidad logremos, por lo que siempre hemos luchado, un México con justicia, sin inequidad, sin pobreza, en donde todos tengamos derechos iguales y nos reconozcamos como hermanos. Muchas felicidades a Salomón, al grupo de senadores y senadoras que encabeza Ricardo Monreal, cuentan con nosotros en la Cámara de Diputados, porque no nos vamos a detener. Vamos a seguir codo a codo con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador hasta que sea una realidad nuestro sueño y nuestro trabajo en la Cuarta Transición. ¡Que viva Oaxaca! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador! Muchas gracias. ¡Gracias!